Otra tradición del Día de Reyes es jugar a la Lotería del Niño. En Castilla y León se ha consignado un gasto de casi 29 euros por habitante. Es el mayor de todas las comunidades autónomas. Soria vuelve a ser la provincia que más compra de toda España. El 22 de diciembre la suerte no visitó la provincia de Soria. Pero el 6 de enero hay una nueva oportunidad con la lotería. Yo en Navidad uno y ahora por el niño uno nada más. Hombre, sí con la ilusión de que nos toque. En Soria se han consignado 52,23 euros por habitante. Convirtiéndose una vez más en la provincia de España que más juega. Aunque esta cifra está lejos de los 232 euros por habitante que se gastaron en Navidad. No sé si es por tradición o por qué, pero nos gusta más la de Navidad. Si no estamos afortunados con el gordo, pues a recuperar lo invertido. Gastamos menos, porque ya en Navidad hemos gastado suficiente. En esta administración nos cuentan que han conseguido recuperar el nivel de ventas anterior a la pandemia. Estamos recuperando datos de hace dos años, de antes de la pandemia. Entonces estamos incrementando los registros y, como ya te digo, volviendo a recuperar sensaciones. El sorteo del niño 2022 repartirá 700 millones de euros en premios. El décimo premiado con el gordo puede dar a su portador 200.000 euros, de los que hay que descontar los impuestos.